El Salvador y su Folclor Es prácticamente un folleto o un libro digital Aquí nosotros podemos ver en la gráfica que tengo en este momento Que es la portada de este material de lectura Es digital, valga repetirlo, se descarga a través del internet Se llama El Salvador y su Folclor Porque lo que he tratado en esta recopilación Es buscar en diferentes fuentes de lo que uno escucha De lo que uno ha encontrado en ciertos libros En ciertos materiales didácticos Lo que aprendimos en la escuela Siempre nos hemos dado cuenta que En algún momento, aparte de lo que ya está establecido Como regla en los libros El Salvador tiene su propia manera de expresión Sus propias palabras Para decirlo en una forma bien sencilla Casi siempre nuestros antepasados Aparte de tener el habla O la manera de comunicarse de forma Valga esta forma de redundancia De una manera formal Lo que está escrito También hay una forma bastante coloquial O lo que podría ser Lo que nuestros antepasados han adoptado Como sería el Vox Populi Más que todo en el área rural Nuestros antepasados, nuestros abuelos Los campesinos, verdad Que pues ellos en algún momento Escuchan una palabra Y lo que sucede es que Quizás la Quizás la expresan de la manera Que ellos la han entendido Que la han escuchado Pues cuando estábamos pequeños O vivíamos en nuestros propios No sé Pueblos de origen, verdad O si también nacimos aquí En la capital, como sea Nos damos cuenta pues Que hemos crecido Rodeándonos de apodos Por todos lados Por ejemplo Aquí tenemos el Boulevard Constitución Y las personas Los salvadoreños Si alguien le dice Ahí por la chulona Pues todos ya saben Que es el Boulevard Constitución El monumento que está ahí, verdad Porque se refiere A la figura femenina Verá que está prácticamente Sin ropas Pero Los salvadoreños De uno a otro Nos entendemos Que si decimos la chulona Estamos hablando Del Boulevard Constitución Exactamente Donde está El monumento, verdad Aquí tenemos Los apodos salvadoreños Ah, yo me acuerdo Verá que A alguien le decían Chagua Allá donde yo vivía Y aquí dice Verá que todos salvadoreños Chagua Así se le decía A su mamá Porque se llamaba Rosaura Y sabemos que Esa es la forma De decirle A una señora Una persona Una mujer Verá Una niña Que se llame Rosaura Le decimos Chagua Esta es la primera parte Porque hay todavía Una segunda parte Que está en proceso Yo espero que sea Del agrado de todos Y que Lo puedan adquirir Se puede adquirir Adquirir aquí A través del internet Verá Lo podemos Enviar a través De Un link Verá De descarga Y se puede pagar A través de Paypal Al pagar a través De Paypal Pues cada quien Que tenga su cuenta De Paypal Puede entrar a su cuenta Y donde dice En la pestaña Enviar pago Aquí lo tenemos Verá En la parte superior Izquierda Tenemos mi cuenta Y luego Enviar pago Entonces Escribimos acá La dirección mía Mi dirección registrada Con Paypal Que sería Marden Osal Arroba Hotmail Punto com Ahí está ya El correo Y Paypal Inmediatamente Va a identificar Que El pago De 5 dólares O la contribución De 5 dólares 5.00 5 dólares Estadounidenses Estarían llegando A la cuenta Mardenosal Arroba Hotmail Punto com Si ustedes Tienen problemas De pagar Con Paypal Pues no hay problema Lo podemos hacer De manera De manera Tradicional Como ya lo he estado Haciendo Verdad Con algunas personas Que Pues yo les agradezco Que hayan Adquirido Ya el libro Yo lo he mandado Por internet Y ellos Han mandado Los 5 dólares A través De correo Tradicional Ustedes ponen El dinero En un sobre Envuelto O cubierto Con una hojita De papel Como si fuera Una carta Lo ponen Al correo Y va a llegar A precisamente Va a llegar A mi correo Postal No correo Tradicional Físico Sino que A un apartado Postal Que yo tengo Estén en Estados Unidos Alaska Canadá Donde quiera Que ustedes estén Bajan Estas Estas Páginas Digitales Y las imprimen Y hacen Su propio Libro O folleto Y lo guardan Bien Hasta aquí Llegamos Con esta Presentación De este Libro Digital O folleto Digital De recopilaciones De El Vox Populi Verdad De El Salvador De las Palabras Salvadoreñísimas Que Para todos Nosotros Son un orgullo Es parte De nuestra Cultura Parte De nuestras Raíces De nuestra Idiosincrasia Y por supuesto Es un material Educativo Y muy entretenido Muchas gracias A todos Llegamos De nuestra Voz